Esto tiene como base un poco la movilización de las distintas universidades nacionales y del CIM para dejar en claro, digamos, nuestro principio que es el de la universidad pública. Desde la Universidad Nacional de La Pampa en este momento se va a realizar de forma simultánea tanto en Santa Rosa como en General Pico. Y el principio, bueno, es este, el de defender la universidad pública y todo lo que ello implica para cada uno de nosotros y nosotras y bueno, y quienes hoy estamos presentes y quienes también nos han acompañado en estos días. ¿Te sorprendió el hecho de que en la campaña tomen tanto de preponderancia el tema de educación por parte de estos dos candidatos que llegan a la balotage? En realidad, no sé si me llama la atención porque en realidad en cualquier campaña la educación es un tema del que se habla. Lo que sucede es que en Argentina hablar o ir en contra de la universidad pública es en algún punto poner en discusión algo que es parte de los argentinos. Es como hablar también de la salud pública. Entonces, en un punto creo que, bueno, quienes somos parte de la universidad y defendemos este principio nos llama la atención y por eso también hoy estamos acá convencidos de su defensa. ¿Cómo ha sido el comportamiento también de los estudiantes? ¿Se han manifestado en la previa? ¿Con alguna duda? ¿Con cómo puede ser el futuro? Depende de cómo salgan las elecciones. ¿Cómo ha sido la antesala de este acto? Sí, en realidad hay una situación de mucha charla, discusión, en el buen sentido cuando digo de discusión, tanto en las aulas, en los pasillos, también con los no docentes y con los compañeros y compañeras docentes. Es parte de la discusión cotidiana, también es parte del tema que uno pone en la mesa dentro del aula porque un poco también compartía con algún colega tuyo esto de sentir que uno tiene la libertad de hablar de esto porque está en democracia. Entonces, desde ese lugar uno puede hablar entendiendo que esto es legítimo y más allá de las diferentes posturas que puedan surgir. Bueno, creo que como presidente del centro de estudiantes es un compromiso que asumí y me corresponde estar acá en este acto celebrando la defensa de la universidad pública gratuita, laica y de calidad. Se me fueron las ideas. Se ponen muchas cosas en juego, ¿no? Este domingo, teniendo en cuenta las ideas que han expresado ambos candidatos, ¿no? De cara a la presidencia. Sí, sí, totalmente. Sabemos que hay muchas cosas que están en juego, que están en riesgo y solo queda defenderlo. Cada quien verá cómo lo defiende, pero creo que no hay opción. Hay que defender la educación pública. No más que esto de hay que defender la educación, cada quien desde su lado, como dije, pero no hay otra. O sea, la educación tiene que ser gratuita para todos, pública y de calidad. O sea, la educación pública.